Amigas, amigos, buenos días. Pues hoy, hoy domingo 6 de junio del año corriente del 2021. Todas y todos vamos a votar. Y pues ya, ya dio inicio esta gran jornada electoral en toda la República Mexicana. En estos momentos, amigas, amigos, estoy constituido en lo que es la casilla, la casilla de votación que se ha instalado Expo Freso. Miren, la señora ya con su INE, puesta, presta y dispuesta a votar. Felicidades, señora, por ejercitar este derecho. Claro que sí, señora. Y les comentaba, el día de hoy, pues todas las y los mexicanos, buenos días, buenos días. ¿Lista para votar? Claro que sí, claro que sí, licenciada. Un gusto, un placer. La licenciada Lulú Ávila, pues ya puesta, presta y dispuesta a votar. Y pues, amigas, amigos, vuelvo a hacerles la atenta invitación a que vengan y voten. Les decía, buenos días. Les decía, estoy constituido aquí en lo que es la casilla electoral que se ubica en la escuela secundaria oficial de la ciudad de Pénjamo. Y pues ya, ya hay gente que está, ustedes mismos lo apreciaron, que está viniendo a votar. Y pues, en esta casilla básica, amigas, amigos, ustedes también podrán venir a emitir su sufragio. Vuelvo a reiterarlo. Es un derecho y una obligación que todas y todos los mexicanos tenemos. Vengan, vengan y voten por quien ustedes estén convencidos de hacerlo. La cuestión es que hay que votar, hay que elegir a quienes nos habrán de gobernar en los próximos tres años aquí en el estado de Guanajuato, en el municipio de Pénjamo y en los municipios que conforman la región suroeste de Guanajuato. Pues, amigas, amigos, cordialmente invitados, vénganse, vénganse a ejercitar este derecho y esta obligación que es el voto. En el transcurso de todo este día, Grupo Periodístico Suroeste de Guanajuato estará llevando para todas y todos ustedes la cobertura de esta jornada cívica. Vamos a estar recorriendo las casillas de diversos puntos de la ciudad de Pénjamo, casillas instaladas también, desde luego, en municipios que conforman la región suroeste de Guanajuato. Viva la fiesta cívica, vénganse a votar.